¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Y bueno, continuamos entonces de Canciones Bonitas. Vamos con esto bien especial. Y dice Mi Razón de Ser. Suéltalo bonito. ¡Buenas de mariachi! 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 ¡A ver, dice! ¡A ver, dice! ¡A ver, dice! ¡A ver, dice! La siguiente canción de Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. Cuando quiera, muchachos. La siguiente canción de Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. La siguiente canción de Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. Rocio de Durk, que se titula de Ser Mata. ¿Sabes una cosa? 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 ¡Perfecto! Iniciamos una vuelta de cuatro con las palmas, los caballeros Palma, 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 palma Quince, un, dos, tres, paaa Ánima, 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 ánima Se prende una fiesta hasta lo chivo a beber Venga la paisaena, esta noche de serrucho, serrucho, serrucho Que la bollada, serrucho, serrucho, serrucho Que yo soy el calacla, clacla, 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 clacla Y yo soy su carpintero ¿No soy su carpintero o no? Cuéntanos a ver las peladitas del mayachi Y vamos a hacer el zapateado mexicano Ey, ey, ey Y esto dice... Mayachi Juvenile Colombia ¡Ey! Y el bailito Y ahora vamos a hacer el baile del cerrito Mayachi Juvenile Colombia El baile del perro Que no baile irá Que no baile o no Que no baile guan 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 Quedis dios y bien o no Yo puedo maде despierto Y en mis sueños y bien ojo Y en mis sueños tengo un templo Y yo digo... Hey... N menor Yendo ahí en mis dios y bien noche Yo puedo ma terrain despierto Y en mis sueños tengo un templo te digo, hey, hey, como dice, ay, no, rey, buen aplauso, gracias chicas por su amorte, muy bonito, si señor, regáles ese fuerte aplauso, si señor, bueno lady, no nos podemos despedir sin ofrecerte una canción más que de pronto quieras escuchar, alguna en especial, tenemos tarde, también tenemos por allí triunfamos, motivos, la veña bendita, el camino de la vida, listo, vamos con la veña bendita, y dice así, Le faltan horas al día, para seguirnos creyendo, Acá fue mediodía, y hoy no se está apareciendo, solo nuestra alma sabe, que es lo que está sucediendo, No suelta sangre en las penas, pa' aguantar a lo que sentimos, Viva suyos en la tierra, para llorar de morirnos, donde enterrar tanta muerte, dentro que hoy tanto vivimos, Y como dice, dos, pero subiamos y despacito, y arranquemos el destino, Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Tiene la veña bendita, y morrenos, y malditos, Qué bonito el aplauso para ustedes, Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento, Parece que platicarán, de nuestro gran asentimiento, Como si nos regalaran, la vida en todo momento, Como dice, Me salve así despacito, y alargamos el destino, Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Dos, Que bonito el aplauso, Que bonito el aplauso, Que se escucha por la Leidy, Para toda esta clase familia, Leidy muchísimas gracias, Ha sido muy impreso, Agradecer a acompañarte, Que sean muchos más, Y a todos esperamos verlos, En una próxima oportunidad, Feliz noche para todos, Y que siguen la rumba, Así se quedan, Gracias.